¿Qué pasa con el narcotraficante? El narcotraficante del cartel de Medellín, quien fue asesinado en el techo de una residencia. Para mí regresar a mi peso fue más que perder los kilos, era más que eso, era como quitarme este personaje de encima, porque yo estaba lidiando con muchas cosas malas, cuando supe que era momento de terminar yo quería quitarme este cuerpo que no era el mío, luego hice una dieta vegana que no solamente era para eliminar la grasa, sino las toxinas y la energía, la piel de este personaje. Ahora ya regresé a mi vida, y las escenas las hicimos en el mismo sitio donde mataron a Pablo, en el mismo techo, así que era un momento de mucha emoción y fue decisivo en la serie, señaló el actor. Agregó que durante los dos años que vivió en Colombia, estuvo al margen de las historias y de los mitos que se cuentan sobre el narcotraficante, y prefirió hacer su propia versión de Pablo Escobar. Toda la gente que era de mi edad vivieron eso en Colombia, los secuestros, los asesinatos y estar en Bogotá hablando con la gente donde aún está muy presente, era impactante, pero yo no quise hablar o tener una relación con nadie que me dijera cómo era Pablo y cómo hacer el personaje. Yo hice mi propia versión de él, dijo Moura. Ahora le tocará a Damián Alcázar, quien interpreta a Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cártel de Cali, tomar la batuta, por lo que el actor mexicano cree que la historia también puede desarticular la formación de los carteles de México. El elenco platicó sobre la importancia de tratar en la pantalla temas como el narcotráfico, no por hacer una apología a la vida de los criminales ni mucho menos hacerlos parecer figuras heroicas aspiracionales, sino porque es parte de la historia. Es necesario contar estas historias porque no se habla de ello, es importante, en el caso de Alemania por ejemplo, ellos tienen claro lo que vivieron, ellos tienen una relación más saludable, psicológicamente hablando con su historia, en Colombia era muy complicado hablarlo, pero es importante hablar de lo que pasó y una de las cosas que me interesaba es que fuéramos respetuosos con la trama, refirió Moura. Lo bueno de la serie es que no se llega de dimensionar quienes son los malos y quienes los buenos, lo que hacemos es dedicarnos a investigar la cultura en general y hacerlo ver de la forma más auténtica posible, expresó Pedro Pascal quien protagoniza a Javier Peña, el agente de la DEA que estuvo involucrado en la persecución de Escobar. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta información? Abajo pueden dejar sus opiniones. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta para más videos. También puedes suscribirte a mi canal, y no olvides dejar tu comentario. TV Espectáculos MX. Hasta luego.